Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí en este hermoso municipio del Estado de México, en un pueblo mágico, en Valle de Bravo, un orgullo como destino, como destino turístico y como tierra mexiquense para el Estado y para todo el país. Quiero saludar a todos los que nos acompañan de distintos municipios, de Amanalco, de Donato Guerra, de Ixtapan del Oro, que nos acompañan, Sacazonapan, de Villa de Allende y sobre todo a la gente de Valle de Bravo que el día de hoy está con nosotros y que nos acompaña en este importante evento. Quiero agradecerle primero al presidente municipal, a Ricardo Tobar, al presidente municipal encargado de despacho por recibirnos aquí, aquí en su tierra y por el apoyo que ha dado el municipio también en todo este proceso y en estos trámites. Porque además de todo el proceso que se hace para poder concluir con el trámite de la entrega de los títulos de propiedad de sus hogares, una parte importante es el apoyo municipal. Y el apoyo municipal tiene que ver con la actualización, por ejemplo, del predial o el traslado de dominio. Y en el caso de Valle de Bravo, me dice el presidente municipal que lograron hacer un acuerdo de cabildo para que no se cobrara el impuesto predial ni la actualización del impuesto predial. Los felicito y agradezco el apoyo de este municipio en particular para que muchas y muchos de ustedes se pudieran ahorrar también ese costo del impuesto predial. Y ahorita le vamos a invitar a los otros presidentes municipales a que hagan lo mismo. Ahorita desde aquí se los vamos a decir. Pero quiero agradecer también primero que nos acompañen nuestros diputados federal y local. A Nacho Pichardo, nuestro diputado federal. A Teresa Monroy, nuestra diputada local, que nos acompañe en el día de hoy. Y que cada uno desde la Cámara Federal y desde la Cámara Local han estado muy pendientes de Valle de Bravo y de esta región tan hermosa de nuestro estado. Hoy venimos aquí con dos motivos importantes. El primero es precisamente hacer la entrega de estos títulos de propiedad a muchas familias que a lo largo de muchos años han estado buscando regularizar la propiedad de sus tierras, de sus casas. Ahorita que entregaba a algunos, por ejemplo, le preguntaba yo a Fernando, que habló hace un momento, ¿cuánto tiempo llevaba buscando regularizar los papeles de su casa? Y me dijo que llevaba aproximadamente 10 años. 10 años tratando de juntar la documentación y de poder lograr tener la propiedad de su casa. Hoy, gracias a este esfuerzo que hace el gobierno del Estado a través del IMEVIS, aquí está su director, Gabriel Casillas, a través del Instituto de la Función Registral, que representa a Tania Lugo, que está con nosotros, y por supuesto también del Poder Judicial del Estado de México, a quien agradezco la presencia, nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Sergio Medina Peñalosa, porque con este esfuerzo en conjunto, hoy después de 10 años, Fernando tiene los títulos de propiedad de su casa, de su tierra, de su hogar, que le representan una certeza jurídica para él y para sus hijos y para su familia. Así como él, muchas y muchos de ustedes, Blanca me decía que se tardó menos tiempo y que al rato que llega a su casa, le va a ir a presumir a su familia que ya tiene el documento. Va a llegar a decirles que tiene el documento porque papelito habla para poder tener la propiedad de los títulos de sus casas. Y así como Blanca y Gonzalo y varios de ustedes que están aquí presentes, algunos se tardaron más tiempo, otros menos, pero hay un proceso que ha ayudado a que esto se agilice de manera importante, que son los juicios sumarios de su capión. Algunos de los que se entregaron ahorita lograron el título gracias a un juicio sumario de su capión. ¿Y esto qué es? Este es un juicio en donde el tribunal nos está ayudando para hacerlo de manera muy ágil. Inclusive, una vez que se juntan todos los documentos y que se tiene toda la documentación necesaria, en tan solo un día puede resolverse este juicio sumario de su capión. Y por eso, quiero hacer aquí un gran agradecimiento al Poder Judicial del Estado de México y en particular a su presidente, el magistrado Sergio Medina Peñalosa. Muchas gracias, presidente. Y aprovecho para felicitarlo nuevamente por su informe del día de ayer. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con él en su tercer informe de resultados, en donde vimos grandes avances que ha hecho el Poder Judicial del Estado de México para que tengamos una justicia más expedita, más pronta, una justicia más eficiente y una justicia para todos los mexiquenses. Dio un informe con grandes resultados, con una gran entrega que ha venido haciendo a lo largo de su responsabilidad por parte de él como presidente y de todo el Tribunal del Poder Judicial del Estado de México. Y ese trabajo que ha venido haciendo también lo permitió tomar protestas hace unos meses como presidente de todos los tribunales superiores de justicia de los distintos estados de la República. Por eso, nuestro reconocimiento porque el Estado de México se siente orgulloso de su Poder Judicial. Felicidades y gracias por el trabajo coordinado, presidente. Y regreso nuevamente a reiterar la importancia de lo que el día de hoy se está entregando. Estos títulos de propiedad que a ustedes les dan la tranquilidad de tener ya un documento que respalda la propiedad de sus casas. Que el día de mañana cuando se lo quieran dejar a sus hijos, lo quieran heredar, se lo quieran dejar a su familia, tienen la tranquilidad que con ese documento lo van a poder hacer. Van a sentirse tranquilos que el día de mañana su familia ya cuenta con este patrimonio que es de ustedes, que lo han trabajado a lo largo de muchos años con un gran esfuerzo para lograrlo, construirlo, adquirirlo y hoy en día para regularlo con esta documentación. Por eso, mi mayor felicitación a todas las familias que están aquí presentes y que el día de hoy reciben por fin su título de propiedad de sus casas. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes. Fueron varios procedimientos distintos y matriculación administrativa, juicio sumario de su capión, los juicios ordinarios de su capión, fueron varios y hace ratito yo le preguntaba a Misael, le decía, oye, ¿cuál fue, por cuál de los procesos tú tuviste el título de tu propiedad? Y me dijo, la verdad no sé, pero lo que me importa es que ya tengo mi título de propiedad. Y yo creo que muchos de ustedes están así. Al final de cuentas, cuál sea el procedimiento, lo importante es que tienen ese papelito. Felicidades a todas y todos ustedes. Así me dijo Misael, quiero resaltar también otra cosa importante del día de hoy. Hoy estamos inaugurando de manera oficial este teatro al aire libre que es un gran orgullo para Valle de Bravo. Un teatro que ya tuvo la oportunidad de estar iniciando el Festival de las Almas hace el mes de noviembre, en el mes de noviembre aquí precisamente y que ya tuvo la oportunidad de usarse como un espacio cultural, como un gran atractivo adicional para este hermoso municipio de Valle de Bravo. Ya lo decía la secretaria de Turismo que le agradezco que nos acompañe, Lorena Marín y también la secretaria de Cultura, Marcela González, que Valle tiene muchísimos encantos, tiene muchísimos atractivos, es un pueblo mágico y que gracias a todos esos atractivos es que Valle sigue creciendo, que Valle sigue generando fuentes de empleo, que Valle tiene un desarrollo muy importante y se ha convertido en un detonador del turismo en el Estado de México y esta es una más de los atractivos que va a tener Valle de Bravo para poder albergar aquí muchas actividades culturales, turísticas, musicales, por ejemplo, me acaba de decir la secretaria de Cultura que los domingos cada 15 días va a estar viniendo aquí la Orquesta Sinfónica del Estado de México de manera permanente a tocar y a ambientar toda esta región de Valle de Bravo que seguramente será un gran atractivo adicional. Le reconocemos aquí a la Secretaría de Cultura ese trabajo, a la Secretaría de Turismo por supuesto, a la Orquesta Sinfónica del Estado de México que es un orgullo también, es un orgullo contar con esta extraordinaria Orquesta Sinfónica. Y hay otra cosa que quiero resaltar que es importante y la quiero resaltar porque hoy nos acompaña aquí el Capitán de la Marina que es el encargado de la Capitanía de Puerto desde hace cuatro meses aproximadamente que Valle de Bravo tiene el manejo de la Capitanía de Puerto como titular a la Marina a la Marina Armada de México y que nos da un gran gusto por la seguridad y la certeza que eso representa. Y nos da un gran gusto porque además de eso está cerca de aquí unas instalaciones que están en proceso de construcción y que tuve la oportunidad de recorrer hace aproximadamente diez días con el almirante secretario en donde tendremos una presencia permanente de la Marina en esta región de nuestro Estado. ¿Y por qué es importante tener la presencia de la Marina? porque eso nos ayuda a sentirnos y a estar mucho más seguros en toda esta región de nuestro Estado. La sola presencia de la Marina que ha trabajado de manera muy cercana con el gobierno del Estado y que agradecemos el gran respaldo que nos da nos ayuda a tener una mayor seguridad en toda esta región de nuestro Estado en Valle de Bravo y en todos los municipios de alrededor. Por eso le agradezco a la Marina Armada de México el gran respaldo que le ha dado al Estado de México. Muchas gracias Capitán y a toda la Marina por ese respaldo que nos ha venido dando. Queridas amigas y amigos yo quiero reiterar mi felicitación a todos ustedes ah y se me olvidaba decía yo que le agradecía al presidente municipal el que haya condonado el predial y le quiero pedir a el presidente municipal a Ricardo y a todos los presidentes municipales de los municipios que están aquí representados el día de hoy que puedan condonar tanto el predial como el traslado de dominio a quienes están regularizando sus predios y sus propiedades. Que ese sea un apoyo adicional para las familias de esta región del Estado de México y que no les cobren el predial ni el traslado de dominio a quienes están regularizando sus predios. Presidente ya hicimos el compromiso tú te encargas de hablar con el cabildo y los invito a todos los demás presidentes municipales a que se sumen a este esfuerzo que seguramente le va a ayudar mucho a las familias de esta región de nuestro Estado. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes gracias por recibirnos el día de hoy y estoy seguro que van a llegar con un gran orgullo y una gran sonrisa el día de hoy a sus casas a mostrarle a sus familias que ya tienen aquí su papelito su título de propiedad para darle esa certeza y tranquilidad jurídica. Felicidades por tantos años de lucha y felicidades por los logros alcanzados el día de hoy. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias.